Cuando comenzó en el negocio de las acrobacias, nadie sabía qué pensar. Mi padre tenía miedo por él, claro. Pero cuando vio que iba en serio, que lo haría con su ayuda o sin ella, lo apoyó totalmente. Lo apoyamos todos. Nació como Ibel para fascinar al público. Si lo piensas bien, ¿qué es un salto? 40, 50 metros, los que sean del extremo de una rampa al extremo de otra. Estamos hablando de dos segundos y medio como mucho. Pero Ibel era capaz de convertir eso en un espectáculo de una hora y media en el que la gente se ponía de pie y animaba. En la historia de la humanidad, ha habido siempre individuos que han sobresalido del grupo, en lo que se refiere a experimentos que desafían a la muerte. En esos momentos en los que no saben si van a vivir o a morir, esa es la sensación que buscan una y otra vez. Ibel era algo así como una estrella de cine. Un personaje famoso como los grandes actores. Le hacían mucha publicidad y cuando actuaba en algún lugar en particular, lo hacía a lo grande. Se sacaba el yeso antes de tiempo. Le decían seis meses, lo llevaba cinco semanas y se lo sacaba. Vivimos durante mucho tiempo en una caravana. Después llegaron los juguetes y de repente teníamos dos Jets Lear, tres yates, una gran casa en Fort Lauderdale, otra aquí en el campo de golf y Ferraris. No sé qué me llevó a hacer lo que hice. Después de ver lo que he pasado, las cosas terribles que me han pasado, me pregunto por qué sigo con mi vida. Debería haber muerto, debería estar muerto.